Bien, estamos en la localidad de Quetrequén con el presidente de la Comisión de Fomento, Juan Pablo Recio. Bueno, hace algún tiempo ya que vienen trabajando en un punto muy especial aquí en el ingreso a la localidad, en este caso el monumento a Malvinas, pero bueno, ahora como lo vemos de fondo con la llegada de un vehículo muy especial y otros elementos, vamos a charlar sobre eso. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, José. Muchísimas gracias por venir y multiplicar nuestras actividades y siempre visitar nuestra comunidad. En este caso, bueno, ya hace un par de años que vos arrancaste con esta idea, con un monumento digno de ser destacado, reconociendo lo que fue la gesta de Malvinas y especialmente a nuestros caídos en esa contienda bélica del año 82. Y por aquel entonces nos habías contado, bueno, la idea que tenías de traer rezagos militares para hacer una suerte de paseo emblemático aquí y de tributo a nuestros veteranos. Pero bueno, ahora nos vemos sorprendidos. Ha llegado un semioruga impresionante, en un estado formidable también. Contanos un poco cómo se da esto. Sí, bueno, primero que nada, bueno, quería agradecer, bueno, al coronel retirado que es de la localidad de Maizonave, que está viendo en Relicó actualmente, que es Gustavo Dana, que fue también quien nos dio una gran mano y un contacto, vecinos de la localidad, como Jorge Aguilera, y a la Secretaría de Asuntos Municipales por el transporte, ¿no? Para traer las cosas. Al coronel Pablo Walter Bava, por supuesto, que es del Regimiento 604 de la localidad de Olver, llegando a Río Cuarto, que fue quien, bueno, con los soldados y parte del regimiento, pintaron, establecieron todos los que son este armamento de rezago. Y le gustó mucho la idea que nosotros, en nuestra comunidad, hiciéramos algo tan importante, ¿no? Para reconocer a los veres de Malvinas. Y, bueno, como te decía anteriormente, para nosotros es importante, es muy lindo, es un atractivo, más allá de la cuestión que significa la gesta de Malvinas. En esta oportunidad, bueno, podemos traer lo que son los morteros, unos de 120 milímetros, dos de 80, el semi-oruga, y, bueno, nos queda pendiente traer un tanque, que es un MX-13, por el momento, y una, es como un cañón, una ametralladora, que es 20 milímetros, que es antiaérea. Y, bueno, por cuestiones, bueno, de administración, lo vamos a ir haciendo, ¿no? Tal vez en una cuestión logística, ¿tienen ciertos requisitos al momento de cómo son transportados? Exactamente, por el transporte, porque son armas de guerra, porque hay que darles de baja, bueno, toda una cuestión administrativa, pero lo importante, bueno, es, cómo queda en nuestra localidad, el significado histórico que tiene para nosotros y para toda la gente, y va a quedar un paseo muy lindo en la Ruta 188, para los vecinos de nuestro pueblo y la gente que pase, ¿no? Así que estamos muy felices y muy contentos. Sí, me parece que esto se va a convertir en un paseo turístico, un atractivo muy interesante para quienes viajen, sobre todo de paso, ¿no? Por Ruta Nacional 188, una ruta con semejante tránsito vehicular. Vemos que ya ahora la gente pasa y le llama mucho la atención, ¿no? Una cosa era el monumento, bueno, estaba la bandera, un trabajo artesanal muy lindo que se hizo en un primer momento con un calado en chapa formidable, pero bueno, ahora ver estos rezagos militares preservados en estas condiciones, porque eso también es interesante destacarlo, pueden ser visitados con total seguridad, han sido soldadas todas las aperturas del vehículo para evitar inconvenientes o accidentes con, sobre todo los menores de edad, ¿no? Que son muy curiosos y tienen la tendencia a treparse a estos vehículos. Bueno, ya han sido entregados por la Fuerza Militar totalmente asegurados y restaurados, lucen bellísimos. La verdad que sí, la verdad que es para destacar el recibimiento y la forma que tienen en el trato cuando fuimos al regimiento, ¿no? Del Coronel Bava, del Mayor, del Sargento Turrá, así que la verdad que fue impresionante. Y anteriormente, como también nosotros teníamos pensado, seguir haciendo y trabajando en este paseo, en lo que son todas plataformas iluminadas, como la que está el viejo tractor. Entonces yo creo que, bueno, va a ser un atractivo muy lindo, muy importante y algo tan bello, ¿no? Para la localidad y el significado que tiene. Me parece que no va a haber en la provincia un paseo, un monumento de estas características de semejante valor histórico, ¿no? Creo que va a convertir a Ketrekken en un distintivo en ese aspecto. Vos recién nos hablabas de cómo fuiste recibido. Contanos un poco, porque, bueno, fue un periplo traer todo esto. Arrancaron muy temprano. Aclaremos que esto llegó recién ayer, pero bueno, arrancaron por la madrugada. Contame un poco cómo fue todo ahí en Holberg. Sí, bueno, ya venimos teniendo conversaciones telefónicas. Bueno, ya venimos, como decía vos, anteriormente, después de la inauguración del monumento. Pasó un tiempo, bueno, salimos a las 4 de la mañana. Llegamos al regimiento, estaban haciendo formación y práctica. El coronel Pablo Walter Bava me ha dicho que estuvimos presentes, que como invitados de la localidad de Ketrekken de La Pampa. Un recibimiento, la verdad, nosotros sorprendidos. Nunca habíamos visto algo así. En mi caso nunca vi algo así. Así que, la verdad, bueno, tuvieron formación, desfiles de 300 soldados, con oficiales, con banda musical. Después nos hicieron conocer todo el regimiento. Nos mostraron todo lo que es armamento. No, la verdad, una atención espectacular. Después nos dijeron que estaban a disposición para venir acá, para desfilar, conocer nuestra localidad. Hay un subteniente que es de la localidad de Rancul, que es Peñalba. La verdad, los atendieron muy bien. Después un capellán dio la misa para un cierre. La verdad, bueno, nosotros no lo podíamos creer. Yo no lo podía creer. Fue todo muy raro. Después eran las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Nosotros bajamos todo acá a las 3. Trajimos todo en un carretón, más allá los trámites. No nos pudimos dormir porque, la verdad, fue una experiencia espectacular, única. Aparte, bueno, a uno que le gusta un poco lo que es la organización y ver todo eso, todo impecable. La verdad, la atención en el regimiento, yo la verdad, le contaba a mi familia, a mis amigos, fue una experiencia que no me olvidan nunca. Aparte, muy buena atención, como te decía anteriormente. Fue terrible. Yo la pasé espectacular, ver la misa, ver todos los soldados, los oficiales de desfilar. Después llegó a gendarmería, porque tenían el aniversario de Olver, hacer prácticas con perros, con los soldados. No, no, fue una experiencia única. Para mí, yo no me olvidar nunca. Y la verdad, estoy muy agradecido a toda la gente del regimiento 604 de Olver. Qué bueno que se puedan establecer estos vínculos, ¿no? Por ahí también, dejar la puerta abierta para la visita, por ahí de militares, pensando en los chicos, en el hecho de, bueno, recuperar nuestra historia y por ahí interiorizarse de estas cuestiones. Y qué bueno que de este vínculo entre la localidad de Quetriquén y los distintos regimientos, ya hoy es llamativo lo que hay en material y, bueno, todavía queda pendiente material antiaéreo, queda pendiente un tanque, que eso, bueno, sin lugar a dudas va a ser la frutilla del postre cuando llegue aquí a la localidad, ¿no? Tiene que venir de muy lejos. Sí, la verdad que sí. Y como te decía anteriormente, que vos decías del vínculo, cuando nosotros terminemos todo lo que es plataforma, que no va a ser mucho tiempo, con luces, y después que van a venir del regimiento, van a estar invitados, un grupo de oficiales con el coronel, sargento, mayor, bueno, toda la gente que está ahí, son 15 oficiales, 16 que están en el regimiento con un grupo de soldados, están invitados a nuestra localidad a compartir el asado, también seguramente van a desfilar, van a recorrer el pueblo, porque la verdad, la atención que tuvimos nosotros tenemos que devolérsela, la verdad que hay que sacarse el sombrero con el regimiento, con las fuerzas armadas, porque la verdad que fue muy lindo, la verdad, espectacular. Y más allá de eso también, el coronel me decía que están tomando soldados. Hace poco me pasó un comunicado del ejército argentino para los jóvenes hasta 24 años que pueden enrolarse, alistarse, y también pueden seguir estudiando una carrera de grado universitaria. Así que bueno, estén invitados, nosotros en la página tenemos los teléfonos, cualquier consulta que nos avisen. La verdad que es muy lindo para el joven que no tiene mejor un trabajo o una cuestión, que es mejor que trabajar y estar por la patria, trabajar por su patria y en algo tan digno, que realmente cuando vos lo ves vas a decir, esto es terrible. Así que bueno, nosotros hace poquito subimos en la página los datos, así que cuando quieran, o un chico que quiere realmente, o le interesa ser parte del ejército argentino, que se comunique con nosotros que tenemos el contacto. La posibilidad de ser soldado voluntario y después de ahí seguir estudiando también, y por qué no, como vos bien lo planteabas, el hecho de también alcanzar una carrera de título universitario dentro de la fuerza, con una jerarquía para destacar. La verdad que es una posibilidad muy interesante, por qué no, el día de mañana pensar en tener chicos de la localidad, aquí de Quetzalcán y de la zona, allí en el ejército argentino. Juan Pablo, te agradezco muchísimo este ratito, la verdad es una excelente noticia, no solamente para la localidad, sino creo para toda la provincia de La Pampa. Bueno José, muchísimas gracias a vos por estar siempre presente en nuestro pueblo. Y la verdad, bueno, reiterar eso, a los jóvenes del pueblo, de la zona, es algo muy lindo que se note en el ejército y también es una salida laboral, porque el ejército ahora, lo que me comentaban, se ha equiparado a lo que es en sueldos, tienen cuestiones físicas, todo lo que es el entrenamiento en práctica, y también pueden seguir estudiando. Así que es una buena posibilidad también de ser parte de algo que es tan lindo, que uno que lo vivió y que lo vio, así que, bueno, solamente eso, que ojalá que Terquén se anoten chicos y de la zona también, ¿no? Así que bueno José, muchísimos gracias por estar presente. Gracias.